Bueno, por todo lo que estamos viviendo, por esta pandemia, bueno, la colecta sí se hace, nada más que los medios que vamos a usar, los instrumentos que vamos a usar, bueno, para favorecer a las personas que puedan ayudar con sus donaciones, con sus ofrendas, es decir, a las familias más carenciadas. Como siempre se hace, es una colecta anual una vez al año y se divide en tres partes. Una parte va a Cáritas Nacional, otra parte va a Cáritas Dioses Sano y otra parte queda acá en el pueblo para Cáritas Parroquiales, bueno, para poder ayudar a las familias más necesitadas. Es decir, el medio que vamos a utilizar, bueno, es la cuenta, es decir, de que tiene Cáritas acá en la parroquia. Va a salir un cartelito en la página de la parroquia, es decir, bueno, el CBU de la cuenta para todas aquellas personas, familias o las que quieran hacerlo por ese medio. También pueden traer un sobre, bueno, acá por el buzón de la parroquia y también Cáritas va a estar abierta el fin de semana para decir, es decir, la gente que quiere llevar su ofrenda en dinero con un sobre, es decir, lo pueden hacer directamente en Cáritas. Ahí va a estar abierto el día sábado de 10 de la mañana a 12 y 30 horas. Y por la tarde, de 16 y 30 a 18 y 30 horas. Eso es el sábado. Y el día domingo va a estar abierto de 15 y 30 a 18 y 30 horas. Por la mañana, bueno, eso, bueno, para que la gente, bueno, quiera acercarse ahí en el edificio de Cáritas y, bueno, pueda hacer su ofrenda ahí directamente en Cáritas. ¿Me explico lo que? Sí, perfecto. Quedó muy claro. Ojalá realmente la gente pueda colaborar, teniendo en cuenta que, bueno, hay muchas personas que están en dificultades, tanto así económicas y también alimenticias. Se ha acrecentado un poco esto, Padre Coqui. Sí, exactamente. Es decir, sabemos la situación del país y también sabemos de la situación de cada comunidad, de cada pueblo. Y, bueno, aquellos que más puedan, bueno, es ayudar, sostener, acompañar a estas familias, digo, ¿no? Porque son familias que a lo mejor nunca se acercan a una cárita y hoy se están acercando a Cáritas, ¿no? Bueno, gracias a Dios que el pueblo se va moviendo, bueno, gradualmente se van permitiendo algunos trabajos, algunas obras y, bueno, eso le va dando vida realmente a la comunidad y al pueblo, ¿no? Padre Coqui, sí. Sí, pero así mismo, es decir, nos encontramos, es decir, con muchas necesidades. Padre Coqui, en lo que respecta a la actividad parroquial, más allá de lo que está contando en cuanto a Cáritas, se está trabajando virtualmente con los chicos de catequesis, ¿sí? Pero además también usted está realizando los bautizos, digamos, cumpliendo un protocolo. Sí, es decir, yo celebro la misa diariamente por el Facebook. A las 19 y 30 horas rezamos un ministerio del Rosario y después celebro la misa, que es por la página de la parroquia, por el site de la parroquia. Sí. Y, bueno, eso todos los días. De lunes a lunes yo celebro la misa. Y después, y bueno, quienes participan de la misa son cuatro o cinco personas. Nada más. Si alguien quiere, bueno, participar de la misa, bueno, se tiene que comunicar, bueno, porque, bueno, vamos dando, es decir, lugar, espacio, una o dos personas por día, que sean distintas, ¿no? Después del fin de semana, el día sábado, también a las 19 y 30 horas, celebro por Facebook. Y esa misa de las 19 y 30 horas del sábado se filma, se graba, y después le pasamos por televisión el día domingo a las 10 y media de la mañana. Ah, correcto. Y también a las 10 y media de la mañana, es decir, yo celebro por Facebook en directo. Y el tema, es decir, de los bautismos, sí, me llueven, me preguntan todos los días, y bueno, como ya permití un bautismo, entonces, bueno, la gente, si uno quiere bautizar a su hijo, es un bautismo a la vez, yo pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana tuve tres bautismos, y los tres bautismos los tengo que hacer en horarios distintos. Entonces, bauticé a las 12, el domingo, a las 12 horas, a las 12 y 30, otro, a la una de la tarde, otro. Son distintas celebraciones. Es un bautismo, un chico a la vez. ¿Por qué? Porque, es decir, en la celebración se permite únicamente a los papás, los padrinos y el celebrante, no más de seis, siete personas. Así que, es decir, la familia tiene cuatro padrinos, los papás ya son seis personas, el bebito siete y los ocho. Es decir, cuidando también todo, es decir, estrictamente el protocolo específico, ¿no? Es decir, con barbijo, la distancia. Y además, si, bueno, yo tengo que tocar al bebé, bueno, lo que se aconseja es con un hisopo, es decir, bueno, marcar con el aceite, los dos aceites que utilizo, es decir, ya sea en el pechito, ya sea en la frente. Bueno, desinfectarse uno las manos y, bueno, respetando todas esas condiciones, esos requisitos, y, bueno, los papás los aceptan. Así que, bueno, estamos haciendo bautismo todos los fines de semana, tengo tres, cuatro bautismos todos los fines de semana. La verdad que interesante, ¿no? Pero, bueno, cambiando las modalidades de trabajo seguramente, cumpliendo el protocolo. ¿Qué deben hacer los papás interesados? Bueno, o me llaman por teléfono al fijo de la parroquia, porque la secretaría está cerrada. Sí, sí. Es decir, que, bueno, atiendo yo, o que vengan directamente, es decir, toquen timbre en el escritorio, en la casa parroquial, los atiendo yo, bueno, ahí les explico, o si no me llaman por teléfono, se acercan, tienen que llenar una fichita, y, bueno, están suspendidos todos los que son las charlas pre-autismales, de todo lo que es encuentro, es decir, de este grupo, bueno, está todo suspendido eso. Va directamente, es decir, bueno, hacemos la celebración. Además, la celebración tiene que ser cortita. Sí, sí, sí. Es decir, no, no tenemos que demorar, a lo mejor durará la celebración entre 15 o 20 minutos. Bueno, es respetando todo esto, ¿no? Y, bueno, si las familias, bueno, desean, quieren ir y no quieren postergar más el bautismo, sí, lo hago, lo realizo. Además, bueno, el templo tiene que estar, es decir, bueno, abiertas las puertas, y, bueno, con el frío, quizás. Sí, 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 sí. Pero, bueno, este, controlando todo eso, digo, ¿no? Un poco ventilar el templo, es decir, bueno, hablo del templo diariamente, de 12 a 18 horas, y, bueno, y la misa, bueno, por el momento, es decir, no hemos tenido reunión todavía en el decanato, pero, bueno, son muchos y amplios los requisitos que hay que tomar, las precauciones, así que, bueno, no sé si realmente, bueno, a ver si es conveniente la misa todavía, ¿no? Padre Coqui, como siempre, muy amable, ¿eh? Gracias, y el último aviso te doy. Sí, sí. Hoy miércoles, a las 15 horas, los bomberos voluntarios van a repartir a domicilio bolsones de alimentos y también productos de limpieza para todas las familias que están concurriendo a las táricas parroquiales. Y otra cosa importante es comunicar a través de este medio, bueno, para que llegue, que a partir de este viernes, Cáritas Parroquial va a abrir sus puertas, a partir de este viernes, del horario de 14 y 30 a 17 y 30 horas. Es decir, bueno, para que vos lo digas, lo repitas, bueno, siguiendo estrictamente, por supuesto, ¿no?, las condiciones necesarias, ¿no? Exactamente. Como, por ejemplo, decir el barbijo, mantener la distancia, y solo va a entrar una persona en el lugar donde se asiente. Y, bueno, un poco, bueno, para también ayudar y acompañar a la familia, ¿no?